...a deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Financias. Alfredo, Mario Nacino, hoy los saludo. Gracias por atendernos. Buenas noches, Mario. Gracias a usted por el llamado. Bueno, recién yo, en la apertura del programa, y también lo comentaba recién con RUCAO, digo, la Argentina, que podría haber estado, coincidíamos en esto, en una posición atendiendo a la desgracia que significa una guerra, pero una posición mejor por su posición exportadora en materia de energía y de materias primas. La figura que yo dije es, estamos pasando la gorra, estamos pasando la gorra por el BID, por el Fondo Monetario, por Brasil. ¿Qué es lo que están buscando y cuánto se necesitan para equilibrar esto? ¿Para qué? ¿Para equilibrar el BLU? ¿Para poder equilibrar el sector externo seriamente? ¿Cuánto hace falta? ¿Qué respuesta se puede dar a todo esto, Alfredo? Mire, hoy, como usted no tiene un programa, como se dice habitualmente, que ancle las expectativas, la verdad que hoy usted necesita una cantidad enorme de dólares para anclarlas, si usted quiere estar cómodo en todos esos frentes, y eso no está disponible, y es lo que pasa, si usted tuviera un contexto en un programa, una economía más estable, con una situación fiscal mejor, la cosa sería diferente, pero lo que nos está matando es, sobre todo, la incertidumbre, y yo diría, para ser justos, que la sequía fue un golpe tremendo, un golpe tremendo, o sea, eso objetivamente, haya programa o no haya programa, lo único que lo frena es que la economía tenga ciertos colchones, que otras veces la economía argentina tenía, esto ya hemos hablado, y ahora no tiene, le hace un nivel de reservas, en donde le sobran 10.000 millones de dólares, para tirar arriba de la mesa y compensar ese faltante, pero ese es el punto crucial, por eso la incertidumbre es tan alta, ¿no? Entonces, usted me pregunta una cantidad, no hay una cantidad, no le puedo decir realmente cuánto necesitamos, porque eso es proporcionar al problema de la desconfianza. Entonces, cuando uno escucha ciertas cifras que andan dando vueltas, no, este banco nos va a, este banco internacional, organización internacional, nos va a prestar mil millones de dólares, es una gota en el desierto. Y ahora una pregunta, Alfredo, cuando uno, por ejemplo, recibe el Banco Interamericano de Desarrollo, o el BIRF, más conocido, Banco Internacional de Recuestionamiento y Informamiento, más conocido como Banco Mundial, cuando prestan, prestan con fines específicos de desarrollo de algunas infraestructuras, generalmente, ¿uno puede usar esas reservas? ¿Esas reservas así alegremente? Prestan con fines específicos, que puede ser obra de infraestructura o programas de reforma del Estado, que el Banco Mundial ha prestado mucho en la década del 90 para reformar el Estado a la Nación y a las provincias, y con otra característica. Primero, que son más gastos públicos, pero financia, y en segundo lugar, usted tiene que poner fondos de contraparte. O sea, que por cada dólar que recibe, usted tiene que poner, bueno, póngale dos, siete o veinte pesos al tipo de cambio oficial. No sé si se entiende la figura. No es que... Tanto se entiende, Alfredo, que nunca supimos cuánto costó finalmente, por ejemplo, Yaciretá o Salto Grande, que se financiaron con créditos internacionales. Nunca se supo cuánto costaron. Claro, precisamente para moderar esas exageraciones, en algún momento los organismos empezaron a pedir esto de que la parte local pusiera plata. Yo soy escéptico de que el Fondo Monetario ponga mucha plata fresca. Por ahí hay alguna línea de contingencia por alguna cuestión como el clima, en este caso, al cual la Argentina podría acceder, no estoy muy seguro, y en lo que sea anticipar los desembolsos del año que viene, olvídese, a lo sumo puede ser que algún desembolso que esté pactado para el 30 de junio acepte adelantarlo un mes, pero porque de alguna manera, perdón el tecnicismo, el desembolso de junio está atado con los resultados de marzo. Los resultados de marzo ya son conocidos, hay un incumplimiento, hay un incumplimiento no menor, pero si se renegocia de partir de ahí el desembolso que está previsto, creo que por el 10 de junio, por ahí lo anticipan 20 días, pero no se trata de eso el problema que usted me está planteando, por eso yo sería de nuevo una gota de agua en el desierto. Hablando además de grandes montos, ¿no es cierto, Alfredo? Acá hay que hacer economía ficción, porque en Argentina tenemos ya tanta experiencia, el cuero curtido, que han pasado tantas cosas, por lo menos en los últimos 50 años que uno tiene de trayectoria en el periodismo, y ahora, bueno, incluso se lo responsabiliza Millet u otros que hablan de dolarizar la economía, de este salto en el dólar y hay algunos que también hacen otros cálculos, ¿cuánto haría falta para dolarizar la economía? Y además, obviamente, la gente en general que piensa que a lo mejor dolarizar la economía sería una fantasía de volver a la convertibilidad y que si hoy gana 80.000 pesos va a pasar a ganar 80.000 dólares. ¿Cuánto haría falta para dolarizar la economía? Depende de lo que usted quiera, necesite hacer. Si usted apunta a canjear la base monetaria, la base monetaria son 5 billones de pesos. Hay que conseguir el equivalente en dólares a eso. Si usted apunta solamente, porque hay distintos modelos, entonces, de dolarización, si usted apunta al circulante en poder del público, esos son 3 billones y medio de pesos. Si usted piensa en que va a tener que hacer algo porque se le van a monetizar la LELY, que es una cifra estremecedora. No es eso y no pareciera ser eso el camino. Por más que quienes están detrás de la idea de la dolarización están empezando a hablar de algo que sea como una meta, algo que sea gradual, permitir que las dos monedas coexistan y que la gente vaya decidiendo y que a medida que los pesos se van bancarizando, ahí se transforman en dólares a una cierta paridad. En fin, de todas maneras, yo creo que hay cuestiones de fondo que hacen que no solo el nivel de la paridad que surgiría, sino el funcionamiento de la economía y de credibilidad. Porque si usted está en un país de origen unitario, de organización unitaria, por ahí la dolarización depende de la decisión casi más del ejecutivo o de la nación como cuerpo. Pero nosotros tenemos un país federal, entonces si mañana las provincias en un mundo dolarizado entran en una situación fiscal comprometida y empiezan a emitir papelitos, papelitos, le va a aparecer una cuasimonía, primero van a mandar los pagarés, después van a como deuda flotante, después le van a decir a los proveedores del Estado que tienen provincial, que tienen los pagarés, esto te lo tomo a cobro de impuesto, después me pedir a los supermercados que los acepten con... Usted sabe cómo termina esa historia, la historia de las cuasimonías a fines de los 90, ¿no es cierto? Además, otra consulta, ¿se puede dolarizar así unilateralmente sin tener el guiño de quien es el emisor de esa moneda que son los Estados Unidos? Déjeme decirle dos cosas, desde ya primero eso hay que tener el guiño y segundo, más importante, hay que hablar con los constitucionalistas, esta es una pregunta que estaría bueno que además de hacerle la consulta a los economistas, los periodistas lo consulten con los constitucionalistas, la biblioteca ahí está dividida, yo como me interesa el tema, lo he mirado y la biblioteca está bastante dividida, yo le diría que la mayoría dice que es una medida que puede ser considerada inconstitucional, biblioteca dividida, reitero, con la mayoría que dicen que hay problemas de constitucionalidad. Bueno, y lo último, el último comentario, esta marcha y contramarcha que finalmente fue corregida de modificar la fecha del INDEC, de la publicación del índice de precios al consumidor por parte del INDEC adecuada a los turnos electorales, apareció bastante desprolijo, creo que aparentemente Marco Lavaña se dio cuenta y dio marcha atrás sobre la marcha, ¿no? Mire, siempre es bueno rectificar errores, lo mejor es que los errores no se produzcan y dan impresión de que estos son manotazos, propios también de una situación chapaleando en el barro como es la que está atravesando ahora esta gestión, ¿no? Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable, un gusto siempre tenerlo en un micrófono, ¿no? No, por favor, muchas gracias a usted Mario, de nuevo por la convocatoria. No, por favor, un gran abrazo, hasta luego. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista y economista jefe del Instituto de Agencia Ejecutivo de Finanzas.